¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales desde nuestros estudios aquí en la ciudad de Guatemala. Estudios Teletenango transmitiendo a través de Televisiete, Radio Cadena Sonora, el canal 429, Direct TV y Chapin TV. Vamos de inmediato. Y los buses que prestan servicio en la aldea Chichimecas de Villacanales volvieron a prestar el servicio desde hoy. Ahora nos hemos trasladado a municipios de Villacanales que el día de hoy pues reinstaló el servicio de pasajeros, el servicio de transporte urbano de pasajeros en dos puntos del municipio de Villacanales. Sí, de hecho el día de ayer nuestro jefe de DIL, el señor ingeniero Julio Marroquín, nuestro alcalde, estuvo supervisando que se cumplieran todos los protocolos de seguridad sobre los buses y estuvimos dando el aval conjunto con PMT Villacanales para poder que el día de hoy estuviera este transporte urbano circulando en el área de Villacanales. Al momento se habilitó el área del Cocotillo Sur y este sector de Chichimecas. Son dos aldeas muy concurrentes de personas, las cuales ya era necesario que se habilitara. La gente lo estaba pidiendo y nuestro alcalde comprometido con transporte urbano, pues ayer supervisó el sistema que se iba a manejar para poder habilitar este transporte y todo salió como se acordó conforme a las disposiciones que hay y el día de hoy ya empezaron a circular y es como hoy lo podemos ver acá que ya los buses están dando trámite a todos los protocolos de seguridad y estamos hoy trabajando sin novedad. En este sentido, ¿cuál es la tarifa que se autorizó para estas dos rutas? En este caso, en este sector de la aldea Chichimecas, el aumento al pasaje fue de un quexal, no fue algo mayor, el costo era de 2.50, se aumentó un quexal, ahora está en 3.50. ¿Para Jocotillo? Para Jocotillo allá el costo era de 4 quexales, ahora está en 6.50. Por cierto, y tras reuniones con la mesa técnica establecida por transportistas urbanos de autoridades, se informó sobre algunos acuerdos preliminares sobre el manejo del subsidio a los usuarios, posiblemente exoneración de multas y mantenimiento de las unidades. Los integrantes de la mesa técnica entre transportistas urbanos y autoridades señalaron avances en algunos acuerdos preliminares sobre la solicitud de un subsidio para usuarios del transporte público, el cual podría ser de 2 quexales con 50 centavos por cada vez que el usuario suba la unidad. Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público, comentó sobre este y otros acuerdos establecidos en la mesa técnica. Básicamente varios acuerdos. Uno es la solicitud de una subvención por 2.50 que sale por cada vez que los usuarios utilicen el transporte, pero dirigido al usuario a través del sistema de cobro prepago. Dos, se tratará a través de una mesa técnica específica la posibilidad de exonerar a los transportistas de multas que ellos tengan pendientes con las autoridades. Y la otra, se realizará el retiro de los autobuses, principalmente rojos, de transurbano, que no tienen los requisitos apropiados y que no dignifiquen el servicio de transporte público, es decir, los que estén en peor condición y no operarán a nosotros, los que estén en mala condición. Y cuatro, la instalación y operación del sistema prepago será una condición sin económico también para los transportistas para poder garantizar, uno, la tarifa del transporte público. Y la otra, el tema de subsidios que sean, o subvenciones que sean dadas o entregadas a los transportistas en dinero directamente al pasajero, no al transportista. La implementación e instalación de un sistema prepago también podría contribuir al registro de usuarios que utilizan este medio de transporte para la entrega de una subvención, que continúa en análisis y deberá ser aprobado por el Congreso de la República. Guerra agregó que se instaló una mesa técnica específica para evaluar una posible exoneración de multas que se estima es de 28 millones de quetzales que adeudan transportistas. ¡Gracias! ¿En qué consiste y en qué beneficios podríamos recibir los guatemaltecos? Doctora, bienvenida. Muchas gracias, licenciado Pellicer. En principio, pues, agradecerle el espacio que me están confiriendo. Para el Ministerio Público es muy importante poderle manifestar a la ciudadanía, pues, de tantos retos importantes que tenemos dentro del Ministerio Público, a efecto de fortalecer el quehacer de esta institución en beneficio de nuestro país. En ese sentido, dentro de los avances significativos, como usted bien lo dijera, tenemos esta declaratoria del Grupo Asesor de Fiscales Generales del Triángulo Norte, como es sabido que actualmente el Triángulo Norte se ha constituido como una región de altos índices de violencia derivado de la existencia de grupos delincuenciales, por lo que se hace necesaria una persecución penal estratégica a nivel del Triángulo Norte como región. En ese sentido, y para poder desmantelar estas estructuras del crimen transnacional organizado, se requieren de esfuerzos conjuntos investigativos, un manejo adecuado de la prueba con el fin de lograr el mayor número posible de sentencias condenatorias en cada uno de los diferentes procesos penales que se inician en cada uno de nuestros países. Esto obedeció a que pudiésemos conformar este Grupo Asesor de Fiscales Generales del Triángulo Norte para incluir verdaderamente nuestros compromisos de mantener una coordinación efectiva que garantice la cooperación mutua y la lucha conjunta para combatir estos delitos cometidos por grupos del crimen organizado transnacional. Sabemos que ahorita los delitos ya no solo son nacionales, sino que realmente ya son transnacionales y, consecuentemente, la lucha tiene que estar también articulada a ese nivel para que frontalmente podamos conjuntamente poder contrarrestar toda esta delincuencia organizada transnacional. A eso obedeció la firma de esta declaración y de común acuerdo los señores fiscales de El Salvador y Honduras pues confirieron la confianza en el Ministerio Público de Guatemala para presidir por este primer año esta lucha y la coordinación de todas las acciones que nos van a permitir conjuntamente luchar frontalmente contra el crimen transnacional organizado. ¿Y en esa misma vía de la lucha contra el crimen internacional ¿hay alguna coordinación, doctora, con los Estados Unidos de parte del Triángulo Norte? ¿Cómo no? Efectivamente, el respanto del gobierno de los Estados Unidos por cuanto que tuve la oportunidad de reunirme con el señor fiscal general de los Estados Unidos en Washington para fortalecer los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el crimen transnacional mediante estrategias para fortalecer tanto al Triángulo Norte como también al gobierno de los Estados Unidos. Reuniones que nos han permitido sin lugar a dudas estrechar estos lazos y articular esfuerzos para la mejor coordinación y organización de nuestras instituciones para que en forma organizada podamos frontalmente asumir estos compromisos en favor de nuestros pueblos. Doctora, dejando este tema que seguramente nos irá dando información conforme ustedes vayan teniendo sus reuniones y también usted ejerza esta presidencia, pero nos llamaba la atención que hoy se inauguró una fiscalía contra la extorsión en jurisdicción de Misco. ¿Qué acciones en torno a este sentido, además de esta fiscalía, se están tomando por parte del Ministerio Público hoy día? Sí, muy importante poderle manifestar realmente que para el combate a los grupos del crimen transnacional también nosotros tenemos una coordinación desde el Triángulo Norte para las pandillas, contra las pandillas. Entonces, estamos organizando operativos denominados escudos regionales. han tenido maravillosos y excelentes resultados por cuanto que a través del Triángulo Norte se han ejecutado simultáneamente operativos y hemos realizado 645 allanamientos logrando la detención de 361 personas, ¿verdad? Y sobre todo y fundamentalmente se han incautado una cantidad considerable de armas, municiones, teléfonos celulares. Es decir, que ya no solo estamos haciendo los allanamientos que día a día ustedes advierten a través de los medios de comunicación, de los allanamientos que estamos llevando a cabo desde la Fiscalía Central y las distritales de este fenómeno de extorsiones, sino que también ya lo estamos haciendo a nivel regional. Entonces, esos pasos de operativos a través del denominado escudo regional nos han dado muy buenos resultados por cuanto que si hacemos operativos a nivel nacional, sin lugar a dudas, de acá se trasladan al Salvador o del Salvador a Honduras o viceversa. Entonces, haciéndolo en forma conjunta, los tres países nosotros garantizamos que definitivamente no estén ellos con la posibilidad de estarse trasladando de un país a otro. Igualmente, también hemos tenido la suerte en Guatemala de ir pensando más allá de lo nacional y afortunadamente logramos en febrero de este año la inauguración también de una Fiscalía de Delitos Transnacionales para darle cobertura a todos los delitos transnacionales y lograr real y efectivamente el combate a esta delincuencia organizada transnacional. Para ello, hemos conformado unidades especiales, una unidad antipandillas transnacionales, una unidad contra delitos de aeropuertos, otra también unidad de investigación criminal transnacional. Estas unidades especiales son las que le dan la fortaleza investigativa a esta Fiscalía Transnacional para poder combatir todos estos temas de delitos transnacionales. Luego, también tenemos para este efecto el combate al narcotráfico. Le hemos dado muchísima fortaleza a la Fiscalía contra el delito de narcoactividad y quiero manifestarle que dentro de las incautaciones que se han generado han sido muy, muy interesantes y de la más importante que hemos tenido es en el Petén, cuya incautación fue el 27 de julio en el municipio del Chant y se incautaron 2.107 paquetes de cocaína valorados en 28 millones de dólares. Es decir, que muchas veces lo que no se está dando son informaciones, pero los resultados de esta Fiscalía han sido maravillosos. Y luego también tenemos, para el efecto que me preguntaba específicamente del combate a extorsiones, aparte de la inauguración de la agencia del día de hoy, nosotros tenemos las próximas inauguraciones en el municipio de Escuintla, Izabal y Coatepec. Es decir, que estamos estableciendo nosotros agencias contra este delito por cuanto que se hace necesario, por la trascendencia que está generando en la paz y la tranquilidad de nuestro querido país. Entonces, hacemos todos los esfuerzos, todos los esfuerzos a efecto de poder posesionar esta Fiscalía en todos los lugares donde nosotros establezcamos la urgente necesidad que sean establecidas estas agencias contra el delito de extorsiones. Doctora Consuelo Porras, sé que frecuentemente usted se dirige a su personal e incluso hay unas nuevas pruebas de probidad dirigidas a los nuevos empleados del Ministerio Público. Eso es un mensaje a lo interno que se debe cuidar, pero a lo externo, ¿qué mensaje le da a la población que se ve afectado por delitos de extorsiones, pero quizás también por actos de corrupción o por las mismas pandillas que suelen ser un lastre? Quisiéramos escuchar su mensaje. Sí, en principio manifestarle que a raíz realmente de los compromisos internacionales que tenemos como Estado, nosotros acabamos recientemente de crear también una Secretaría contra la Corrupción. Esta Secretaría en principio va a ser el enlace en todas las acciones tendientes a la corrupción y en cuanto a específicamente iniciar con el personal del Ministerio Público que ya se está publicitando una nueva era en el Ministerio Público para poder ingresar al Ministerio Público a manera realmente de privilegiar no solo la meritocracia de las personas que vayan a ingresar a formar parte de la familia del Ministerio Público, sino que tienen que satisfacer diferentes pruebas de probidad a manera de que todos los trabajadores estén solventes en todo sentido. Este es un primer mensaje institucional que le vamos a dar al pueblo de Guatemala que pueden confiar en el personal del Ministerio Público por cuanto que la perfilación va a ser estrictamente para poder ingresar a la institución. Este es un primer mensaje fundamental que esperamos que se inicie en el Ministerio Público pero posteriormente se pueda alcanzar en todas las dependencias del sector justicia para estar frente a instituciones sólidas porque solo instituciones fuertes, confiables pueden realmente mantener la paz y la armonía en los pueblos. Ese es el primer paso que nosotros estamos dando a través de la creación de esta secretaría. Aunado a eso también para el pueblo de Guatemala que tenga la confianza de que se está realmente haciendo todos los esfuerzos a manera de contrarrestar todos estos fenómenos criminales que perturban la paz y la armonía en nuestro país. En ese sentido, en cuanto a las extorsiones aparte de ir creciendo geográficamente posesionando al Ministerio Público en los diferentes lugares donde se hace necesario también tenemos líneas, como se llama, directas para que las personas puedan denunciar. En cuanto al fenómeno de las extorsiones el 1574 es una línea directa para que las personas puedan denunciar y no tengan que estar llegando al Ministerio Público porque dicho sea de paso, me permito manifestarle al pueblo de Guatemala que ya tenemos habilitadas varias líneas. Tenemos habilitados también, ¿cómo se llama? WhatsApp. Tenemos habilitados también nuestras líneas de información y de admisión de denuncias en donde informáticamente nosotros estamos adaptando toda esta modalidad. Importantísimo todo esto, doctora Consuelo Porras. Pues es oportuno valernos de la tecnología y que cada vez la ciudadanía tenga más cerca la posibilidad de hacer uso del Ministerio Público como usted dice, es gratuito y además debe ser atendido de una buena manera. Seguramente nos vamos a encontrar pronto, doctora Consuelo Porras. Muchas gracias por esta interesante entrevista y adelante con su trabajo. Muchas gracias por la oportunidad de manifestarme y ustedes siempre abriéndonos las puertas para que el pueblo de Guatemala sepan efectivamente que el Ministerio Público está cambiando a una cultura de legalidad garantizando que todo el pueblo se sienta tranquilo de que el Ministerio Público siempre va a estar trabajando de conformidad con la normativa existente garantizándole que todos los procesos se lleven a cabo resguardando el debido proceso. Y le agradezco mucho la oportunidad que me confiere. Muy buenas noches a usted y a su respetable audiencia. Muy amable. Gracias. Buenas noches, doctora Consuelo Porras, la fiscal general, jefa del Ministerio Público de nuestro país en esta interesante entrevista. Con lo cual nos vamos a la pausa, pero volveremos con mucha más información para usted. Y en más de la información de esta noche de viernes, sumado a la reactivación económica del país, debe impulsarse el tema social. Así lo resalta el Ministro de Finanzas Públicas. En el presupuesto para el próximo año, que lo estaremos nosotros entregando la próxima semana, probablemente el 2 de septiembre, que es la fecha límite, estamos incluyendo un capítulo adicional, que es de reactivación económica y social. Económica en el sentido que estamos dando recursos adicionales al Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo, para infraestructura vial, para red hospitalaria, en el caso del Ministerio de Salud, pero se está haciendo un programa muy fuerte que pudiera llegar a los 800 millones de quetzales para el área agrícola del país, en el sentido de poder fortalecer técnicamente a los agricultores, que nosotros tenemos una economía que depende básicamente de la agricultura, en donde podamos dar nosotros ayudas en equipos de riego, en programas de silos para almacenaje de granos, en fortalecimiento de suelos, en ayuda para financiamiento, para que ellos puedan contar con recursos necesarios para mejorar sus cosechas. Este programa y este capítulo lo van a ver ustedes en el presupuesto el próximo año, porque estamos claros que la reactivación económica depende también de la reactivación social, para que las personas, como yo lo he dicho en diferentes ocasiones, pasemos nosotros de recibir y de que el gobierno pare de regalar a que lo que haga el gobierno es asistir a las personas para que ya no necesiten ese subsidio. El subsidio y el regalo, por ejemplo, de alimentos, de transferencias monetarias, como en el bono familia, lo hemos venido dando, pero la idea es que estas personas dejen de requerir ese subsidio y lo que nosotros les podamos dar son las herramientas para que ellos dejen de requerir el subsidio y puedan generar ingresos, pues, lógicamente, mucho mayores que los que tenían anteriormente. Sí, el presupuesto irá alrededor de los 96 mil millones para el año 2021, que vale la pena decirlo, es el mismo presupuesto que tenemos para este año, ¿qué es lo que pasa? Que estamos nosotros reduciendo algunos gastos de funcionamiento, aumentando la inversión, y si nosotros le sumamos los 4 mil o 4 mil 500 millones, diría que podríamos estar llegando a un presupuesto de 100 mil millones de quetzales, que es un presupuesto agresivo, pero nuevamente, si nosotros ahora no invertimos en proyectos que generen empleo, que generen retorno, nosotros la gran oportunidad que tiene el país de salir adelante la vamos a perder. Yo algunas veces doy el ejemplo que endeudarse para comprar canastas navideñas para la empresa, pues, tal vez no es el mejor negocio, ese dinero probablemente no nos regresa de vuelta, pero si nos estamos endeudando para materia prima de la empresa, que es lo que yo voy a transformar y lo que yo voy a vender para generar mayores ingresos y generar utilidades, no hay ningún problema. Asimismo, el apoyo gritado a la población se ha convertido en otro esfuerzo de reactivación económica. Es interesante porque todos estos programas se dimensionaron que iban a llegar 36 millones de beneficios. ¿Qué quiere decir 36 millones de beneficios? Eso, pues, básicamente duplica a la población. ¿Por qué? Porque hay personas que van a recibir más de un beneficio. Y doy un ejemplo. Puede ser que yo esté recibiendo el bono familia porque consumí en el mes de febrero menos de 200 kilowatts hora, tengo a mis hijos en la escuela, están recibiendo alimentos, entonces yo ya estoy recibiendo dos beneficios. O resulta que yo recibí la caja, salgamos adelante, pero también estoy recibiendo el subsidio de la energía eléctrica, tengo dos beneficios. Entonces nosotros con esto estamos llegando, solo por dar una idea, en el caso del bono familia, estamos llegando nosotros a casi 2.800.000 familias. Y según datos del INE, hay 5 miembros por cada familia. O sea que nosotros solo con el bono familia estamos llegando a 15 millones de personas aproximadamente, que es el 90% de la población del país, solo con un programa. Pero al día de hoy diría yo que los números son buenos, la economía va para adelante. Y nuevamente, y el mensaje de no caer en las noticias falsas, en donde están los 40.000 o 50.000 billones, porque eso es falso. O sea, lo que se ha dado para el coronavirus son 14.000 millones de quetzales, de los cuales hemos ejecutado el 50%. Lo que no es ejecutado, lo tenemos nosotros, o sea, no es que se haya perdido, nosotros sencillamente lo vamos desembolsando conforme nos lo vayan pidiendo. Entonces, el dinero se ha manejado bien. Hay páginas de transparencia en el Ministerio de Finanzas, ahí pueden ver el detalle de cómo se han ejecutado los programas sociales. Por la parte, instan al Congreso a la aprobación de varias leyes para elevar el desarrollo económico y atracción de inversiones. Si hay una agenda legislativa importante en temas de reactivación económica, por ejemplo, la ley de leasing, la ley de leasing ya está en la última fase, solo está en la reacción final y por artículos, que eso va a pasar ahorita en los próximos días, diría que eso ya está casi terminado. Tenemos también nosotros la ley de tasa preferencial para la vivienda, que esa es una ley de veras que nos va a ayudar muchísimo porque va a poder empezar a suplir la demanda y el déficit habitacional de casi dos millones de viviendas en el país a través de que los bancos puedan financiar a la mitad de la tasa que financia el FHA. Entonces, cuando hablamos nosotros de un crédito de vivienda a 20 o 25 años, cuando la tasa me cuesta 3 o 4%, eso va a tener una cuota tan baja que va a dar acceso a muchas personas que puedan tener su vivienda. Tenemos también, cabalmente, la ley de a nadie, que son las alianzas público-privadas, que esa probablemente se va a presentar la próxima semana también. Hay una ley de zonas francas. Entonces, otra vez, hay una serie de leyes que son exactamente para reactivación, que van a ir amarradas al presupuesto porque ¿qué es lo que necesitamos como Ejecutivo? Un presupuesto, que es nuestra herramienta de gestión de cómo vamos a invertir los recursos, que nos dé el Congreso una agenda legislativa que vaya en pro de la reactivación económica y social. repito, es muy importante que estas ayudas lleguen a las partes más vulnerables del país y que tenga un alto componente social y eso, lógicamente, diría yo, con un buen liderazgo y con una buena visión porque nosotros ahora seguimos siempre un plan de gobierno. O sea, aquí no estamos improvisando. Tuvimos una reunión la semana anterior cabalmente donde estuvo Segeplan para evaluar qué es lo que nosotros planeamos antes de entrar en los indicadores de hacia dónde queríamos ir para que nosotros vayamos alineando todos los caminos de todos los ministerios hacia esa ruta. La Secretaría de la Comunicación Social de la Presidencia de la República se refirió al llamado hecho por el presidente Alejandro Llamatey quien invita a toda la población guatemalteca a unirse en ayuno y en oración por Guatemala. Este sábado se ha hecho el llamado para que todos nos unamos en ayuno y oración y como lo indicó el señor presidente de la República doctor Alejandro Llamatey sin importar creencias religiosas nos reunamos desde nuestros hogares para orar por Guatemala. Será una oportunidad para que en familia dar gracias por la vida y la salud también agradecer y rogar por el trabajo porque nuestro país supere los efectos de la pandemia. Lo principal será rogar por aquellos guatemaltecos que perdieron sus seres queridos a causa de esta enfermedad y por los pacientes que aún luchan en los hospitales. El coronavirus nos ha permitido establecer una nueva era de diálogo y la unidad porque reconocemos que todos estamos en el mismo barco y los desafíos y problemas son iguales para todos. Esta iniciativa nos promete fuerza y energía en estos tiempos difíciles pero con fe se podrán superar los obstáculos que esta pandemia nos ha dejado. Este sábado será la oportunidad para que con nuestras familias desarrollemos el amor al prójimo. de toda la tarde en las últimas horas en todo el país provocaron la crecida del río Motagua. Esto provocó severas inundaciones en varias comunidades. A lo largo de las últimas 24 horas severas inundaciones han afectado varias comunidades de Izabal. Las mismas se derivan de la crecida del río Motagua a causa de la fuerte lluvia que ha afectado el país durante la presente semana. Luego de ser alertados sobre las inundaciones personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres llegó al área para verificar los daños que causó el desbordamiento del río Motagua desde la tarde del jueves. Luego de evaluación de daños la Conred reporta que en la aldea Chiriqui del municipio de Los Amates en Izabal se identificaron 42 viviendas una escuela y una iglesia católica con severos daños en su estructura. El informe también detalla que la crecida del río Motagua afecta a otros riachuelos del lugar lo que provocó que también se desbordaran. De momento las personas damnificadas se autoalbergaron con vecinos mientras que el cocode y municipalidad evaluarán las viviendas afectadas para brindar apoyo. Técnicos de Conred explicaron que aunque el nivel del Motagua ha comenzado a bajar aún podrían registrarse más inundaciones pues la creciente de este río todavía tiene que pasar por los municipios de Morales y Puerto Barrios hasta desembocar en la bahía de Amatique por lo que los campos de cultivos a la orilla del afluente podrían resultar afectados en el transcurso de las próximas horas. Afortunadamente no se registran víctimas mortales. Y llegamos al final de este noticiario siempre agradeciendo su preferencia y por supuesto que mejor que hacerlo en este viernes a las puertas de un fin de semana con imágenes de nuestra bella Guatemala. Feliz noche amigos televidentes Luis, feliz noche. Feliz noche María René, feliz fin de semana también para usted y para toda nuestra audiencia y vean qué imagen y estampa más preciosa la que presentamos la del parque de Santiago Atitlán este bello pueblo a orillas del lago de Atitlán que nos mandó Francisca Ajuchán. Muchísimas gracias por ustedes están mandando sus fotografías. Muchísimas gracias a Francisca por esta bella panorámica 55348061 nuestro WhatsApp para que envíen ustedes estas fotografías que nos identifican como guatemaltecos y que harán vibrar la pantalla de Noticiete en el mes patrio el mes de septiembre que está por venir. Así que les dejamos con Santiago Atitlán y les deseamos un feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!